para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué ha de hallar los reyes de Asiria muchas aguas? Cuando vengan, después con ánimo, resultó, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otros muros por fuera, fortificados además, fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de las puertas de la ciudad y habló al corazón de ellos, diciendo, esforzaos, animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos Señor que puedas tú ayudarnos, que puedas tú Señor, Espíritu Santo, hablar a nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Te pedimos Cordero de Dios que puedas tú Señor tomar el control de este momento y que puedas hablarlos a todos nosotros Señor. Somos un remanente necesitado de parte de ti. Tu palabra Señor tiene Señor que correr Señor y pueda llegar a aquellos que están necesitados, a los angustiados, a los afligidos, a todos aquellos Señor Jesús que por momentos Señor se sienten débiles Señor. Háblales a los que están a través del internet y que tu palabra pueda cerrar en esta mañana. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, amén y amén. Gloria a Dios. Estamos viviendo tiempos tan difíciles donde usted si no tiene a Cristo en su corazón no puede hallar un lugar seguro. Si nosotros nos movilizamos del lugar, de una colonia, otra colonia, un departamento, otro departamento, a cualquier hora de la noche, porque nuestra confianza está depositada en Cristo Jesús. Pero el mundo y aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, viven atemorizados, el mundo, el temor está consumiendo hermanos a países, familias, jóvenes y tanta gente rica, pobre, que vive atemorizada. Y el temor es una de las herramientas que utiliza el diablo para detener al ser humano y para que el ser humano no dependa de Dios, sino que dependa de las cosas que pueda él tener. Hay personas que tienen temor de venir a los pies de Cristo porque dependen de una bailada. Entonces tienen temor y dicen si yo dejo de ir a bailar a la barra show ¿de qué voy a mantener a mis hijos? Hay otros que tienen temor y dicen yo siento en mi corazón aceptar a Cristo pero yo trabajo de vender mi cuerpo bueno, no yo, sino que así dice la gente allá afuera. Entonces tienen el temor y dicen ¿cómo voy a llevar el alimento a mi familia? Si yo tengo años de prostituirme y es la única fuente de ingresos que yo tengo. Temor. Hay otros que el Señor los está llamando y deberían de estar al frente de una obra predicando, pastoreando deberían de estar hermano ministrando un instrumento dentro de la casa de Dios pero tienen temor porque tienen buenos trabajos porque tienen buenos negocios y tienen temor dejar el trabajo dejar la empresa dejar el negocio por servirle a Dios. Entonces Dios está buscando gente valiente cuando hablamos de valentía estamos hablando de personas que tengan convicción y que puedan confiar en Dios hermano y eso no es para todos la valentía no es para todos el quedarse tranquilos el depositar nuestra fe en Dios el no alborotarnos por las cosas que pasan en el mundo no es para todos porque el mundo es un caos el mundo está lleno de mala noticia terremoto inundaciones guerras invasiones pestes enfermedades crisis y la gente vive preocupada preocupada angustiada y con los nervios disparados yo quiero predicar bajo el tema tranquilo Dios pelea tu batalla no sé si escuchó hermano Dios pelea nuestras batallas cierto día si se la paga la Dios deselada Dios hermano cierto día estaba pasando un momento difícil y de repente el Señor envía a un profeta a mi vida y ese texto que usted ve ahí pegado hermano el Señor me lo dio a través de ese profeta y yo había leído muchas veces la Biblia pero nunca había leído ese texto no sé si a usted le ha pasado eso y viene el profeta hermano y comienza a lanzar y comienza a revestirse y comienza hermano a profetizarme comienza hermano a darme palabras comienza a exhortarme comienza hermano a dar promesa a mi vida y yo estaba hermano pasando una mata prueba prueba debilitado y viene el profeta y me da ese texto y me dijo Eric dice el Señor que hagas tuya esta cita bíblica y que la pegués me dijo donde la veas todos los días me dijo porque hay días que usted se levanta tronado ayer me escribió una hermana y me dijo pastor hoy es uno de esos días donde ya no tengo fuerzas para seguir adelante se me terminaron las fuerzas yo dije padre que le puedo decir a esta mujer si yo también me siento así dije yo pero de repente hermano me levanté me bañé y entré aquí hermanos a sacar unas cosas y veo hermano ese texto y vengo amados hermanos y mi espíritu comienza a fortalecerse porque porque muchas veces al cristiano se le olvida quien está del lado de nosotros se nos olvida muchas veces se nos olvida que hay un Dios poderoso se nos olvida que hay un Dios que no nos desampara se nos olvida que hay un Dios que nos ha dado promesa y que nosotros ya no estamos bajo vista terrenal sino que nos movemos bajo la promesa del Padre que está en los cielos hermano pobre Sedequías se le había levantado el diablo hermano venía una multitud Senaquerín venía a conquistarlo poco a poco Senaquerín comenzó a invadir a invadir a invadir y llegó un momento donde Ezequías vio la multitud de sus enemigos y quiera o no como seres humanos cuando viene la prueba cuando viene la adversidad los ponemos algo pensativos hermano por el momento como si se nos retuerce el estómago por el momento usted siente que que ya no haya como hacer con el problema y Ezequías vio que todo su territorio comenzó a ser sitiado por los por Senaquerín rey de los asirios como cree que se puso Ezequías me imagino yo que como rey este hombre quizá no podía dormir por las noches porque sabía que venía un ejército numeroso en contra de él porque él miraba amados hermanos que los asirios tenían mire amados hermanos intención de conquistarlos y asciende el diablo viendo como conquista los corazones del cristiano hermano asciende el enemigo viendo como conquista la fe de muchos creyentes viendo como hermano nos da vuelta a nuestra fe entonces la fidelidad dice después de estas cosas y de esta fidelidad cuál fidelidad Israel había hecho pacto con los asirios habían hecho alianza cuando dios había dicho a israel que no hiciera alianzas con nadie pero no lo que lo que a nosotros nos dicen es lo primero que que hacemos el señor le dijo a israel no hagas alianza con los paganos no hagas alianza con los vecinos pero israel no allá fue a hacer alianza y hizo alianza con hermano con los asirios fue fiel al rey de asiria pero en un momento donde el rey de asiria rompe hermano esa alianza y quería conquistar a israel y muchas veces nosotros tenemos alianzas con el mundo muchas veces nosotros le abrimos las puertas al enemigo le abrimos la ventana le abrimos nuestro corazón le abrimos nuestra vida nos descuidamos poco a poco nos vamos alejando de Dios y el enemigo comienza hermano poco a poco a sitiar a avanzar y cuando tu vienes a ver el enemigo ya te tiene ya te tiene el enemigo y podemos darnos cuenta que este hombre al ver las intenciones del rey senaquerín que poco a poco había levantado hermano ciudades fortificadas y que ya había invadido a sus hermanos estamos viendo cuántos cristianos se están descuidando estamos viendo cuánta gente que un día hermano profetizaba predicaba oraba hablaba en lengua se congregaba y que hoy están en parking y nosotros seguimos el camino de ellos y nosotros seguimos confiados y estamos viendo como el diablo heló la fe de ellos estamos viendo como el diablo amados hermanos miren les quitó el deseo de servirle a Dios pero nosotros vivimos confiados buscamos a Dios solo cuando nos queda cuando nos queda tiempo buscamos a Dios y el trabajo le da tiempo nos congregamos allá cuando canta un burro hermano y hoy vemos tanta gente que no quiere saber de Dios porque el enemigo poco a poco invadió su fe invadió su invadió su relación con Dios invadió sus principios bíblicos y hoy vemos cristianos que un día cantaban predicaban oraban hoy lo vemos metidos en las discotecas bailando haciendo tiktok de música moviendo hermano la colita tatuándose tomando licor fumando pero no crean que el diablo entra de un día para otro el diablo avanza poco a poco poco a poco y cuál es la intención cuál era la intención hermano del rey senaquerín era conquistar todo israel destruirla acabar con ella someter a todos aquellos hombres a su voluntad y esa es la intención del diablo matar hurtar destruir destruir la vida del hombre y cómo destruye la vida del hombre usted se da cuenta cómo destruye la vida del hombre el hombre comienza bebiendo los licores más caros que hay visitando los lugares más famosos más caros que hay para compartir con sus amigos pero poco a poco hermanos termina tirado en una cantina en una acera rodeado de moscas orinado vomitado y ni el cantinero lo quiere cerca de la cantina ya hermano entonces así es este rey senaquerín había propuesto en su corazón y tenía intenciones de darle jaque mate al pobre rey de Israel pero sabe algo lo lindo de todo esto hermano es que el rey Ezequías fue un rey guxo conoció la verera del enemigo conoció cuáles eran las intenciones de este rey de Asiria y no se quedó hermanos ahí lamentándose no se quedó ahí amados hermanos deprimidos no se quedó ahí amados hermanos temblando no le demostró miedo aunque por dentro él estaba que temblaba pero este hombre actuó con sabiduría Ezequías actuó con sabiduría al ver que el rey venía al ver hermanos que los Asirios comenzaron avanzar 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 él se puso a la brecha se armó de hombre de guerra consultó a los príncipes lo reunió a los príncipes y dijo que estrategia vamos a tomar no se reunió para hacer cosas que no fueran fuera del orden sino que se reunió con gente que lo motivó con gente que le dio estrategias para cómo poder detener la invasión de los Asirios y usted muchas veces en la prueba tiene que reunirse con gente que lo motive a seguir luchando con gente que lo aconseje a que usted no se rinda pero muchas veces hermanos hacemos esas reuniones satánicas diabólicas infernales que en vez de ser de edificación son de destrucción ese guías llamó a todos los príncipes a los hombres valientes aleluya eso es lo que Dios quiere eso es lo que Dios busca eso es lo que Dios espera de nosotros que nosotros tengamos valentía y cómo vamos a tener valentía no dejando que el desánimo invada nuestro corazón hermano porque cuando el desánimo invade tu corazón eres presa fácil del enemigo porque cuando el desánimo llega a nuestra vida porque cuando el desánimo hermano se apodera de tu mente se apodera de tu corazón por Dios hermano el diablo ya hizo fiesta con usted pero cuando usted es una persona que siempre tiene ánimo de servirle a Dios siempre tiene ánimo de estar en la casa de Dios y siempre tiene el deseo de venir ante su presencia amado hermano entonces ahí el enemigo queda derrotado porque porque el diablo lo que quiere es estancar tu vida espiritual y cómo va a estancar tu vida espiritual poniendo desánimo que tú te fijes ah el hermano Erwin cómo lo pasan al frente y anda esos zapatos tenis ya no voy por eso desánimo hermano eso es lo que el diablo pone desánimo 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 y tanta gente se ha ido para el mundo desanimadas porque no creyeron en el Señor porque no supieron esperar en Dios porque se acolotaron porque se desesperaron porque no supieron aguantar la prueba porque no supieron hermano pelear con las con las armaduras y con las y con y hermanos y con todas aquellas cosas espirituales que Dios nos ha dejado y cuando vieron al enemigo cuando la prueba se puso más difícil cuando vino la enfermedad cuando vino la muerte se desanimaron y ya no perseveraron y hoy vemos tanta gente que un día usted lo vio con una biblia y hoy no quieren nada con Dios esa es esa es esa es la estrategia del diablo desanimarlos a todos y como el diablo te va a desanimar a través de las a través de los problemas usando usando a tus hijos usando a tu cónyuge usando al hermanito que está a la partuya usando al pastor el diablo no quiere que usted entre a la patria celestial hermano el diablo está luchando para que usted no entre el diablo está haciendo hasta lo imposible para que usted hermano se quede en esta tierra y va a luchar todos los días y te va a poner una cosa y te va a poner otra cosa y te va a poner aquí y te va a poner allá pero podemos darnos cuenta que sequías actuó con sabiduría y actuó diligentemente y que es actuar que es actuar diligentemente es actuar hoy no deje para mañana no diga mañana le voy a servir a dios no diga mañana me voy a meter en ayuno no diga mañana voy a comenzar a orar no es hoy hoy porque el diablo no descansa no descansa el diablo hermano pero el cristiano está bien feliz está emproblemado no tiene que comer no tiene dinero no tiene trabajo y está feliz en hamaca dándose viento está feliz en el sillón viendo netflix está feliz hermano perdiendo el tiempo y el diablo invade invadió el trabajo invadió el negocio invadió el hijo invadió aquí invadió allá y el hermano aún no despierta usted cree que congregándose una vez al mes es suficiente usted cree que orando esos tres segundos que ora antes de dormir usted cree que eso es suficiente yo le digo algo en el nombre poderoso de jesucristo si usted quiere ver resultados favorables pues busquemos a dios en espíritu y en verdad a la gente no le gusta orar dice no pastor a mi solo me gusta cantar solo cantar mi don es el canto no 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 pastor a mi solo me gusta ordenar poner la silla ese es mi don y la oración cuánto tiempo le dedicamos a dios en la oración estos jóvenes quieren triunfar en la universidad quieren quieren tener títulos quieren tener buenos trabajos quieren ser los futuros presidentes del salvador quieren trabajar en buenas empresas pero si no dejan hermanos el partido si no dejan hermanos el free fire y no tienen hermanos intimidad con dios no van a a llegar al éxito ese guías actuó hermano ese guías no se quedó con los brazos cruzados ese guías amados hermanos se levantó cuando todo aquel pueblo estaba desanimado cuando todo este pueblo hermano estaba hermano desanimado sin fuerzas sin ánimo de enfrentarse a Senaquerín pero sabe algo dice la palabra de dios en el capítulo 32 en el versículo 6 y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y lo hizo reunir en las plazas de las de las puertas de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo a donde les habló hermanos al corazón porque el centro de las emociones del hombre es el corazón y la Biblia dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida y de lo que usted oye y ve alimenta su corazón y si usted no oye palabra de dios su corazón no tendrá la convicción y la seguridad ni la fortaleza de depender de dios amados hermanos este hombre este rey puso hombre de guerra para que estuvieran cuidando la ciudad puso hombres amados hermanos de guerra armados que estuvieran dispuestos a morir por defender la ciudad y su pueblo pero hoy las iglesias cadecen de guerreros hoy el evangelio cadece de cristianos guerreros y cristianas guerreras estamos en un momento de crisis espiritual estamos en un momento donde la gente solamente quiere lucirse con este micrófono pero cuando ya usted le delega una responsabilidad mejor se hacen los chuecos mejor se van mejor abandonan mejor dicen no mejor me voy a quedar sentado que otro mejor sirva ese guías llamó a hombres y los puso en toda la ciudad para que estuvieran vigilantes como tiene que estar el pueblo vigilante como tienen que estar los predicadores vigilantes por eso en esta iglesia aquí no tenemos ni copastor ni primer ministro ni segundo ministro aquí va a decir la palabra pero no la digo hermano para que tener el poco de tetuntes aquí hermano a la par de uno para que tanto te estunte si aquí amados hermanos cuando usted delega no pueden no tienen tiempo tienen que ir a ver a la novia el terreno la casa el carro el bus el trabajo el hijo la abuela la iglesia quedó sola dice si porque los vigilantes los atalayas jugados hermano por el diablo también y dice la palabra de Dios que habló al corazón de ellos porque necesitaba de purificar el corazón de ellos porque el corazón de ellos estaba amados hermanos contaminado de cosas negativas y viene sequía y comienza a hablarles y le comienza a exhortar y le comienza a decir saquen todo lo negativo porque con nosotros está el Dios de nuestros padres y aquellos hombres comenzaron a animarse no guarden su corazón las cosas negativas hermano no deje que esas cosas negativas gobiernen tu vida que el comentario negativo te aleje de Dios me dijo una hermana yo no tengo nada que perderme y piense que hoy que venía manejando venía pensando esta señora dijo que no tenía nada que perder dije pero se ha equivocado porque nosotros tenemos una alma que si nos alejamos de Dios la perdemos en la condenación eterna pero la gente vive hermano la gente vive haciendo su santa voluntad la gente vive desenfrenada y quiere bendición quiere carro quiere visa quiere viajar quiere aquí quiere allá y vive descuidada pero sabe algo la palabra dice que el hombre no solo de pan vivirá sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro padre que está en los cielos y que es lo que te va a fortalecer en los momentos difíciles la palabra que Dios desató sobre tu vida y la guardaste ¿a dónde? en tu corazón si yo no hubiera guardado la palabra de Dios amados hermanos allá anduviera chupando allá anduviera con un gran tanate como loco y trenzudo amén hermano apestoso en los parques de San Salvador porque eso es lo que el diablo quiere hacer que usted se quite la mantelina que usted guarde la Biblia pero como hemos creído en el poder del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios amados hermanos y sabemos que mayor son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros no se desanimen aunque nos toque hacer culto con tres con cuatro con dos sigamos adelante no volteen a ver atrás porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos el Señor no dice que sólo se va a llevar a aquellos donde está la iglesia llena con multitudes no 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 el Señor llevará aquellos que han guardado su palabra y se han apartado de las cosas de este mundo y si aquí hay tres pelones que se guardan para Dios estos tres pelones el Señor se lleva amados hermanos amén o no amén entonces no se desanimen que ya no vino la hermana mi modo usted siga hombre que ya no vino el hermano y que me siento triste porque el hermano no vino si yo sé que se siente triste uno pero usted siga usted persevere usted salve su alma el Señor le dijo salite le dijo y que mi amigo salite le dijo y que la suegra venite le dijo allá dejó hermanos a sus compadres a sus vecinos a su chero que había hecho hermanos en Sodoma allá dejó hermanos sus animales sus gallinas sus conejos sus caballos allá dejó la gata y el gato hermano pero usted hermano se le va el gozo cuando viene a las 5 y ve solo la silla santo dice usted si los hombres del ayer Moisés el solo subía a adorar para Dios y sabe 40 días y 40 noches pasaba Moisés él solo buscando la presencia de Dios así que suelta la comadre suelta el compadre suelta si tu nana no quiere usted siga si su tata no quiere usted siga si su marido no quiere usted siga si sus hijos no quieren usted siga pero tome ánimo por amor a Dios no se deje vencer por los comentarios negativos no se deje vencer por la gente endemoniada que muchas veces en vez de animarte a buscar de Dios lo que hacen es desanimarte hasta le hablan por teléfono cuando ya no la ven aquí porque esta gente no viene pero ahí están metidos en las transmisiones a través de facebook viendo que pasan aquí en iglesia les mando un saludo los amo a todos vengan aquí los esperamos si la iglesia es para el arca hermano es para todos los que quieran entrar entró la culebra entró la mazacuata entró hermano el venado entró todos hermano los animales aquí Dios los convierte en que en ovejas entonces usted puede darse cuenta que sequía tenía hombres de guerra y usted reúne al grupo hermanos ministerial de la iglesia a los ancianos de la iglesia a las ancianas de la iglesia y le dice hermanos vamos a someterlos a siete días de ayuno a las siete de la mañana el templo va a estar abierto ahí los espero hasta el gato que ustedes ven ahí hermano al no sentir olor a carne se va porque porque todos queremos triunfos sin pagar el precio porque todos queremos comer pescados sin ir allá y que hermanos y agarrarlos ahí pongan ustedes lo demás a su imaginación hermanos no hermano si usted quiere ver bendición si usted quiere ver cambio si usted quiere hermano que esta iglesia hermano Dios la bendiga tenemos que levantarnos porque hermanos porque Dios quiere un pueblo que esté dispuesto un pueblo que tenga ánimo y diga ok pues se fue la mengana se fue la la petronina pero démosle con todos porque aquí está el rey de reyes y señor de señores con nosotros este hombre le dijo esforzaos y animaos no temáis le dijo esforcémonos hermano esfuérce yo sé que usted hace un esfuerzo pero esfuércese un poquito más yo sé que puede yo sé que usted puede levantarse a la una de la madrugada y orar yo sé que lo puede hacer está bien ya vino al culto está bien ya oró en el culto pero usted puede hoy en la noche comenzar hermano una conducta de oración por las madrugadas esto es de esfuerzo esto es de sacrificio hermano el servirle a Dios hermano es de esfuerzo porque muchas veces vas a tener que dejar la fiesta de 15 años de tu familia por venirte a predicar por venirte a cantar por venirte al culto por venirte hermano a la vigilia por venir a servirle a Dios muchas veces ya no vas a estar en las reuniones en los baby showers de tu familia ¿por qué? porque tienes compromiso en la casa de Dios ¿o no le ha pasado eso a ustedes hermano? que de repente hermano va a haber un almuerzo familiar y es el día que nunca le habían dado predica pero ese día le dieron predica y usted dice ¿qué hago? si es mi tía de Estados Unidos que ha venido ¿qué hago? ¿qué hago? y usted dice no dice usted me esfuerzo y mejor me voy a darle la gloria al Padre que está en los cielos a su nombre entonces esforzados esfuércese yo sé que usted cuando me ve la cara dice ¿para qué voy a ir a la iglesia al hermano Erick? con solo me ve la cara al hermano Erick siento que me alborotan los nervios pero esfuérzase hombre borre de su mente mi cara como borra la nariz que la tiene frente de usted amén hermano y se le olvida que ahí la anda amén así esfuérzase por buscar el reino de Dios y su justicia no temáis ni tengas miedo del rey de Asiria no temamos y porque vamos a temer pues y no un día usted cantaba aunque sea con pobreza pero a Cristo no lo dejo no usted cantaba pues aquella alabanza he decidido seguir a Cristo no usted un día levantó la mano y dijo Señor te recibo como mi único y suficiente salvador personal y cuando usted levantó su mano usted pasó a ser esclavo voluntario de Cristo Jesús y un esclavo no tiene voz ni voto está para servirle a su amo y está no al tiempo de él sino que está al tiempo de su amo no tengamos miedo te quitaron el trabajo no tengas miedo aquí hay una persona que tiene más de 15 años de no trabajar y no ha aguantado hambre ando bien vestido ando buenos zapatos me peino y me está cayendo el pelo de tantos problemas que ustedes me dan pero aquí estoy hermano entonces pero hay gente que tiene temor a esas cositas y si dejo de trabajar quien va a mantener quien va a pagar la luz quien va a pagar la casa quien yo mensualmente necesito como 800 dólares para poder sobrevivir cada mes y como hago ni sé porque con las ofrendas de a dólares y de a 3 dólares y de a 4 dólares que caen aquí no pudiéramos salir adelante no pudiéramos salir adelante pero hay un Dios que tiene cuidado de nosotros hermanos hay un Dios que tiene cuidado de tus necesidades tiene cuidado de todas tus necesidades pero no te rindas aunque este año ha sido un año oscuro para tu vida aunque este año ha sido un año de lucha de pruebas de adversidades de alboroto hermano de guerra espiritual de desánimo pero no te rindas pégalo en tu pared no debo rendirme y cada vez que te veas en el espejo cada vez que abras el ropero ahí pégalo o en tu teléfono ahí pégalo no debo rendirme porque sacamos el teléfono más que la Biblia hermano no le dijo le dijo el rey Ezequiel no tengan temor de la multitud que viene porque más hay con nosotros que con él mire hermano parecía pareciera como si Ezequiel le estaba viendo la cara de tontos a todo el pueblo y cualquiera pudiera discernir las palabras del rey Ezequiel como que lo estaba tomando del pelo como me estás diciendo que somos que son malos que están con nosotros al caso estás dormido no estás viendo la gran multitud como las arenas del mar y vos estás diciendo que son malos este Ezequiel está loco ha trastornado este disparo ya el fusible se te quemó la caja térmica porque hay gente que te va a decir ya no vaya ahí hombre si usted ya no está haciendo nada ya no vaya a esa iglesia si usted a perder el tiempo va mamita ya no vayan ahí bichos mejor vénganse conmigo a la iglesia donde yo voy con su papá vénganse para acá miren que bonitos ahí ahí si se siente la presencia de Dios pero oiga bien amados hermanos este hombre este rey tenía convicción y comenzó a despertar el corazón de ellos y comenzó a llevar un avivamiento espiritual a ellos y les comenzó a declarar y les comenzó a decir no tengan temor de los asirios no tengan temor del rey senaquerín porque mayor son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros hermanos por eso yo no me abato hermanos aquí estamos cada martes aquí estamos cada 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 jueves y no hermano Morena hay veces hermano Jefferson hay veces el jueves hermano Edwin pero aquí predicamos la palabra de Dios como si aquí estuviera lleno porque aquí está el Padre el Hijo el Espíritu Santo de Dios con nosotros que no nos ha abandonado hermano se fue la señora comerciante que le vaya bien que Dios la bendiga se fue la señora cocinera que le vaya bien que Dios la bendiga se fue el hermano del agua cristal que le vaya bien que Dios la bendiga se fue la pupusera bye bye quisiéramos quisiéramos detener a la gente pero no se puede hermano si quisiéramos yo quisiera hermano encadernar este poco de hermana y ponerles cadenas para que no se vayan pero como son rebeldes solo ven la paga de otro pero la gran vida que tienen ellos no la ven y si aquí se trata de sacar hermano las galladitas yo creo que todos tenemos galladitas aquí hermano todos tenemos galladitas por eso esforcémonos no venga a ver hermano el negro el que está a la par ni el gris ni el azul ni el morado el que está a la par venga por esa puerta como siempre se los he dicho entren por esa puerta con agradecimiento con gratitud como va a creer que yo voy a dejar de servirle a Dios si mi vida depende de Dios si todo lo que tengo Dios me lo ha dado no me lo ha dado el hombre como yo voy a dejar de servir de predicar hermano porque alguien se molesta con Dios no, no, no yo tengo que avanzar hermano avance porque usted está peleando su milagro su respuesta su bendición y vino este hombre y saben que le dijo en ello está la sabiduría del hombre en el rey Senaquerín está la ayuda del hombre la mano del hombre aleluya pero con nosotros está el brazo el brazo de Jehová está con nosotros escribía una incircuncisa diabólica satánica infernal lengua del hermano del diablo cuida sus únicas dos ovejitas que le han quedado jajaja jajaja se va a estar hermano en el infierno si no se arrepiente hermano porque yo aquí estoy tratando de salvar mi alma tratando de limpiarme tratando de enmendar mis errores mis horrores limpiando mi podridumbre que pueda andar cargando en mis vestiduras a través de la palabra y todo este poco de gente hermano entonces hermano Dios está con nosotros Dios está con la iglesia profética el cordero inmolado porque esta iglesia no nació en mi corazón esta iglesia hermano no es que yo quería ser pastor yo ni quería ser pastor yo quería andar en la discoteca yo quería andarme atando guaro yo quería andarme atando marihuana yo quería hermano andar ahí haciendo cosas ilícitas yo quería hermano andar en las pandillas yo quería ir hermano andarme tatuando pero sabe algo esta iglesia nació en el corazón de Dios y si a dos pelones tendré que predicarle le vamos a predicar a dos pelones no importa no importa hermano no importa porque muchos los llamados y pocos los escogidos usted cree usted cree que si esta gente de verdad fueran guerreros y de verdad fueran el Espíritu Santo como ellos dicen y se captan de que lo tienen usted cree que se fueran a lo contrario se metieran a cuarenta y unos por el pastor se metieran a cuarenta vigilias por el pastor cambia padre la bestia del pastor como quieran decir hermano si hombre sacale todo ese animalero que pueda andar en ayuno en ayuno en ayuno en ayuno en ayuno pues también hermano no han cambiado ni ellas pues no han logrado cambiar ni a sus hijos mucho menos van a cambiarme a mi hermano solo Dios cambia al hombre solo Dios no va a cambiar a todos nosotros pero no se no se debilite no se debilite agarremos ánimo ahorita Dios ha podado el señor me dijo he apodado me dijo el árbol me dijo he apodado yo le dije señor que pasa el señor me dijo Eric he apodado el árbol me dijo porque había muchas ramas que no daban frutos y Dios va a hacer hermano que la iglesia el cordero inmolado vuelva a dar fruto conforme al corazón de Dios y yo le digo al señor mandame gente que no conozca de ti porque hay la gente que conoce de Dios hermano que viene de iglesia en iglesia en iglesia esa gente hermano no tiene fundamento aquí han desfilado en este micrófono el señor me ha mandado a esta iglesia y por revelación de Dios estoy aquí a donde están si fuera revelación de Dios es una mentira por eso yo no les creo a esas viejas que lloran aquí con el micrófono hermano aquí ustedes son testigos ustedes lo han escuchado que aquí desfiló gente diciendo que el señor los había mandado que le daban gracias a Dios porque habían hallado un pastor bonito un pastor alegre un pastor joven pero a la hora de que vino la guerra a la hora de que vino el chambre el vituperio a la hora hermano que Dios probó nuestros corazones a la hora que Dios probó nuestra fidelidad a la hora amados hermanos que Dios probó si de verdad estábamos cimentados en la roca que era Cristo o tenían los ojos puestos en mí negativos reprobados reprobados y esta gente se va para otra iglesia ya van a hallar otro defecto van a estar unos cuatro meses ahí y luego mire se van para otro lado esforcémonos dígale señor yo en esa iglesia quiero morir en esa iglesia quiero que me vele en el día que me muera señor quiero echar raíces en esa iglesia eso es lo que nosotros debemos pedirle al señor entonces hermanos dice la palabra de Dios el 32 8 con él está el brazo de carne más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestra batalla y el pueblo tuvo confianza en las palabras de quien de Ezequiel el rey de Judá a mí me habla la gente pero no cree que me hagan a Portelema para ver si he comido hermano póngase a cuenta pastor póngase recto vaya me voy a poner recto todo hay una captura pero no me hablan para decirme pastor ya comió ya apagó el local ya apagó la luz como le está yendo en la obra no 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 gente que solo se deja llevar por bobadas que otra gente boba le dijo ahí iba manejando veníamos no sé de dónde no sé de dónde no sé para dónde íbamos pero iba manejando y de repente una llamada quizás está muriendo esta hermana le voy a contestar hay gente que dice yo soy celosa de la obra de Dios y confunden el celo de la obra de Dios con el celo carnal y el celo de la obra de Dios señora es muy diferente al celo carnal que usted le pueda tener a su ministro y usted no tiene que andar celando la carne de su ministro ni su ministra usted tiene que amar la obra de Dios más que el ministro que está al frente pero mucha gente se enamora del ministro y no de la obra de Dios que hay muchas viejitas con bordón que se enamoran del ministro y no de la obra de Dios y de la ministra de la pastora enamorada de la pastora pastora bonita pastora linda pastora aquí no no es así hermano yo sé que en esta iglesia está Dios yo sé que en esta iglesia hermano se mueve el Espíritu Santo de Dios pero ¿sabe por qué la gente no siente el Espíritu Santo de Dios? porque anda raíces de amargura en su corazón y por eso no se gozan en los cultos en la vigilia pero donde no hay raíces de amargura ahí hay presencia del Espíritu Santo de Dios a su nombre así que confiemos en el Señor hermano el rey de Asir le dijo ustedes van a creer en las palabras de sequías todavía siguió jugando con la mente de ellos y le dijo ustedes van a creer y van a poner la confianza en las palabras de sequías y ustedes le creen que Erick todavía es pastor si ese no es nada porque el diablo lo que quiere hermano es sacarte porque la gente que saca es gente de la iglesia allá lo dejan tirado en el mundo después hermano allá andan después caídos todos los que se han dejado sacar por otra gente de una iglesia terminan caídos y les profetizo que van a terminar caídos porque vemos los espejos hermanos yo a Erick no le creo ni al bendito no me crean no me importa yo estoy para que me crean estoy para que reciba la palabra del señor porque yo no puedo dar salvación a nadie pero esta palabra es la que cambia transforma liberta y hace al hombre feliz amados hermanos entonces podemos darnos cuenta que Dios peleó y sacó en victoria al pueblo de Israel y porque lo sacó en victoria número uno porque se esforzaron número dos porque fueron valientes y número tres porque depositaron su confianza en el señor no importa lo que estés pasando depositemos nuestra confianza en el rey de reyes hermanos no importa la tormenta el desierto la angustia las malas noticias no importa lo que se haya levantado contra tu vida dígale a Dios que te de fuerzas dígale a Dios que te de fuerzas 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 y aunque llores porque el hecho que seas cristiano no quiere decir que no vas a llorar vas a llorar en la prueba te vas a sentir abandonado te vas a sentir solo te vas a sentir por momentos decaído por días que quizás no vas a poder ni dormir por las noches pero el señor te dice hijo mío la última palabra la tengo yo sobre tu vida y Dios tiene la última palabra sobre usted sobre mí sobre tus hijos sobre tu esposo sobre tu negocio sobre tu empleo sobre esos documentos Dios tiene la última palabra solamente agarra ánimo sacúdete esa pereza espiritual sacúdetela y comienza a bendecir a Dios y comienza a alabarle y comienza a glorificar a Dios en medio de la prueba en medio del dolor levanta tus manos y dile señor gracias por todo lo que estoy pasando muchas veces me he tenido que hincar hermanos a la orilla de mi cama llorando y decirle señor gracias por todo lo que estoy pasando porque aunque mi fuerza se terminen pero las tuyas no se terminan aunque yo me canse pero tú no te cansas aunque mi provisión no pueda ser tocable aunque mi provisión no pueda ser vista señor pero yo sé que tus graneros están llenos de provisiones de abundancia y de riquezas agarremos ánimo y no volteemos a ver atrás ni para tomar impulso porque mayor son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros el que tenga oídos para oír oiga la palabra denle fuerte palmas a Dios en esta en esta tarde incline su rostro vamos a orar amantísimo Padre y buen Dios que estás en los cielos esta mañana de este día domingo tú nos has hablado señor gracias